¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya este es el último día del mes de marzo. Se nos está terminando. Mañana comienza un nuevo mes. Hoy, como ya estaba previsto, bueno, la llegada de este frente frío que trajo humedad, llovizna y descenso de temperatura que se va a mantener este fin de semana con algunas lloviznas solamente hoy hasta la siesta y después no es que salga el sol, pero bueno, se va a mejorar de a poquito. El domingo sí, ya hay nuevamente probabilidades de lluvias y esperemos que sean un poquito más intensas, ¿no? En este inicio ya, en los próximos días, ya del mes de abril. Estaremos comunicándoles cómo se va a llevar a cabo los actos por el Día de las Malvinas, también la vigilia que está programada en diferentes localidades. Bueno, siempre es un programa variado nuestro informativo que hacemos de la cumbre con contenido, siempre yo se los digo, no solamente de la cumbre, sino que de la zona. Y hoy, sí, que va a ser un programa con contenido intenso de varias partes, ¿no? Con el comienzo deportivo en la cumbre, luego en un ratito tendremos notas políticas de Capilla del Monte, qué pasa con Juntos por el Cambio, está bastante dividido y también tendremos información de lo que va a pasar acá en nuestra localidad con los diferentes candidatos a intendentes. Ustedes saben que ya falta un poquito más de dos meses y son las elecciones a nivel municipal, para elegir autoridades locales. Hoy, como les digo, vamos a comenzar con esto, que es muy importante, la parte deportiva, fue el 38 campeonato provincial de menores y torneo internacional de golf, estoy hablando, fue elegida la cancha nuevamente de la cumbre para llevar a cabo esto. Casi 200 jugadores, sí, casi 200 jugadores menores todos, no solamente de nuestro país, sino que también de otros países, como por ejemplo Uruguay, Paraguay y Chile. Ayer a la tarde se llevó a cabo este acto de inauguración en un marco formidable de la cancha, se presenta hermosa, estuvieron las autoridades de él, en este caso de la asociación cordobesa de golf, quien organizó esto, las autoridades del golf de la cumbre, la presencia de todos los jugadores y las autoridades municipales. Vamos a disfrutar parte de este acto. ¡Fuerte el aplauso a la asociación argentina de golf! ¡Quien se los ha encargado de portar la bandera nacional! ¡Fuerte el aplauso a la federación de golf de la provincia de Córdoba con sus dos equipos! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! ¡Fuerte el aplauso a la asociación paraguana de golf! del noroeste argentino. Fuerte el aplauso para la Federación de Golf del noroeste bonaerense. Fuerte el aplauso para la Federación Regional de Golf de Mar y Sierra. Bueno, fue un hermoso acto en un paisaje formidable de la cumbre, de la cancha de golf de la cumbre con la presencia, como les digo, de todos los jugadores más sus familiares que se están alojando acá la mayoría de ellos en nuestra localidad. Así que de aquí nuestro saludo cordial a todos ellos que han venido no solamente a nuestro país, como les digo, sino que también de Paraguay, Chile y Uruguay. Son los jugadores de las diferentes delegaciones. Bueno, luego del desfile, que fue lo más vistoso, cantamos el himno con la banda en vivo y vino el momento de los discursos. En esta oportunidad la bienvenida del presidente del golf de la cumbre, Carlos María González Urquiza. Señor Marcelo Martínez, presidente de la asociación de golf de Córdoba. Señor Rubén Ovelar, intendente de la cumbre. Señor Pablo Alicio, secretario de gobiernos. Paula Olmos, secretaria de turismo. Señor Marcial Zabalía, capitán y vicepresidente de nuestro club. A todas las delegaciones que nos visitan. A las delegaciones internacionales. Uruguay, Paraguay, Chile. A todas las personas que han venido desde lejos a este evento tan tradicional y tan importante. Y por último, a la banda de la Policía de Córdoba, agradeciéndoles por esos lindos acordes que nos acompañan. La verdad que en esta tarde maravillosa, en este lindísimo lugar, con este Clubhouse, que está por cumplir 100 años, este es un momento muy especial para nosotros. La verdad que nuestro club se viste de gala hoy en recibir a todos estos jugadores juveniles, a todos estos chicos y chicas llenos de alegría, llenos de futuro, llenos de ganas de triunfar. La verdad es un placer mirarlos, verlos. Es una alegría que se contagia, verdaderamente. Miro las banderas de los países vecinos, nuestros hermanos, el lujo que es para nosotros poder recibirlos. Nuestros hermanos chilenos, uruguayos, paraguayos. Es para nosotros un verdadero privilegio poder tener estos lazos de hermandad, de futuro, de deporte. Esto es la esencia de este tipo de eventos. Como les decía, en este lugar tan especial, tan lindo, se va a jugar este torneo que desde hace muchísimos años la Cumbre Golf Club los recibe a todos. Es un momento muy especial para nosotros. Hemos trabajado muchísimo para preparar el campo de golf a la altura de este gran campeonato. Hemos trabajado para que todos ustedes puedan disfrutar de nuestro club, de nuestra cancha de golf y de la hospitalidad de nuestro querido pueblo La Cumbre. Suerte, adelante y suerte. Esa es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos María por sus palabras e invitamos a hacer uso de la palabra al intendente de la localidad de La Cumbre, contador Rubén Ovelar. Señor presidente de la Cumbre Golf Club, Carlos María González Urquiza, señor presidente de la Federación Cordobesa de Golf, estimado amigo Marcelo Martínez, delegaciones que nos visitan, autoridades presentes, en nombre de la Municipalidad de La Cumbre, quiero darles la bienvenida a nuestro pueblo, a estas delegaciones, a este importante torneo que ya es un clásico, es un clásico de nuestra localidad. Quiero manifestarles que la Municipalidad de La Cumbre está a disposición de todos ustedes mientras dure aquí su estadía. Contarles además que este campo de golf es motivo de orgullo de nuestro pueblo, dado que es uno de los más antiguos de nuestra provincia, que como bien dijera el presidente, próximamente va a cumplir 100 años. Imagínense lo que es para nuestro pueblo que tiene casi la misma edad que este club. Simplemente desearles una excelente estadía y por supuesto a los competidores que tengan un excelente juego. Muchísimas gracias. Yo orgullo estar aquí nuevamente en La Cumbre. Gracias, Carlos, un amigo. Gracias, Capitán de Calza también, que es un amigo Marcelo. Y por supuesto, las autoridades de acá, de La Cumbre, que más que autoridades son amigos. Rubén, Pablo, siempre nos recibieron con los brazos abiertos y siempre nos brindaron y nos brindan permanentemente su apoyo para que este torneo sea lo mejor que pueda ser de acuerdo a las condiciones y a todo lo que podamos poner. pero siempre va a haber errores pero de esos errores se aprenden y nosotros tratamos de hacer siempre y le ponemos todo el corazón que eso es lo mejor. Pero sobre todo quiero agradecer a todas las delegaciones internacionales que se han hecho presente, a todas las federaciones del país que se han hecho presente y sobre todo a los chicos que los chicos son los verdaderos protagonistas y los actores de este evento tan importante. Yo les agradezco a todos que han tenido este esfuerzo de llegarse hasta acá, a sus papás que hacen un esfuerzo increíble para que los chicos puedan desarrollar este hermoso deporte y realmente ¿qué más? Palabra de agradecimiento a todos, a la banda de la policía de la provincia de Córdoba que la verdad que nos llena realmente de alegría y gracias a todos. Nada más palabras de agradecimientos y bueno esperemos que tengamos un gran torneo, que tengamos unos días increíbles como siempre fueron aquí en la cumbre que es un lugar maravilloso y hermoso y bueno y desearles a todos lo mejor y como dijo Carlos adelante y suerte que sea el mejor torneo. Gracias. Bueno, el decreto presupuesto de interés municipal interés también legislativo bueno, bellísima está la cancha ya en un marco formidable otra vez la bienvenida a todos los jugadores más sus familiares ya en el día de hoy comenzaron muy temprano a jugar son chicos que vienen como les dije ya recién de todas las federaciones de golf de nuestro país y de los los países que yo le bueno, mencioné recién Uruguay, Paraguay y Chile así que les deseamos lo mejor sobre todo nuestros jugadores locales y cordobeses vamos buscando ya la primera pausa después seguimos con mucho más en este informativo que se llama La Actualidad En el Centro de Convenciones Córdoba el gobernador Juan Esquiretti dejó inaugurado el segundo encuentro de experiencias turísticas de la provincia Turismo en Acción que tiene por objetivo promover la oferta turística provincial impulsando la creación diseño y gestión de nuevas oportunidades para el sector en paralelo se desarrollaron actividades muy importantes rondas de negocios el primer congreso de inteligencia turística el sexto foro de turismo rural y la segunda feria de destinos turísticos de la provincia el gobierno provincial continúa impulsando y acompañando el crecimiento del turismo de Córdoba una poderosa industria que genera inversiones y puestos de trabajo gobierno de la provincia de Córdoba entre todos hacemos para el inicio de las clases el calzado deportivo está en la Cumbresport Topper Adnice Adidas New Balance Nike Kappa Converse Riff Mountain Pony tenemos calzas deportivas joggings camperas buzos shorts y remera y remera de las mejores marcas de deportes contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte colchonetas bandas mochilas pesas raquetas de tenis paletas de pádel trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés la cumbre sport en avenida carafa 297 la cumbre solo primeras marcas mandrágora almacén natural y orgánico somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia mandrágora Rivadavia 387 la cumbre teléfonos 3548 590 183 y 351 367 867 8679 compre en la cumbre sigue los sorteos cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos hace tu compra en los comercios adheridos hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos centro comercial industrial y turismo la cumbre roticería azúcar pimienta y sal carnes minutas sándwich pizzas tartas y la más rica variedad de empanadas azúcar pimienta y sal en Rivadavia 363 la cumbre hace tu pedido al teléfono 15 584 335 te preocupa que tu hijo tu hija todavía no aprenda a leer y escribir tiene dificultades en matemáticas en el espacio de desarrollo de estimulación cognitiva SAM te ofrecemos cursos de lectura escritura y matemática con recursos tecnológicos que hacen más agradable y eficiente el aprendizaje y para quienes quieran aprender más cursos de introducción a la programación de computadoras ofrecemos clases personalizadas respetando los tiempos de aprendizaje de cada persona comunicate con nosotros a whatsapp al 35 48 63 34 09 o en whatsapp al 35 48 63 05 28 y reserva tu lugar cupos muy limitados clínica la cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona clínica la cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como sanatorio maría isabel centro de diagnóstico cruz del eje centro médico sanos sanatorio córdoba e instituto georgi la clínica posee una base sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención guardia médica guardia médica las 24 horas consultorios externos especialidades médicas internación clínica y quirúrgica maternidad laboratorio de análisis clínicos diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos hospital de día rehabilitación y terapia física salud mental turnos por whatsapp 3548 40 04 47 de anfunes 217 y la cumbre córdoba argentina ¡Gracias!